Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Para todos aquellos que son nuevos en mi canal, bienvenidos chicos y gracias por su apoyo. Yo soy Martita y pues aquí estoy de vuelta con ustedes para que no se me aburran, les traigo otro video. Hoy les traigo otro video, unas costillitas en salsa roja. Ricas, sabrosas, económicas, para hacerse chicos. Así que, manos a la obra. Los ingredientes que vamos a ocupar ahorita son los siguientes. Aquí les tengo 2 libras y media de costillas. Ya están lavaditas, ya cortaditas. Pimienta molida, sal, un tomate rojo, una cebolla, 2 dientes de ajo, ya peladitos los tengo, ok. Chile pasilla, le tengo ya 3 chiles, perdón, 2 chiles, 3 de Chile California, 5 chiles de árbol secos, 2 hojitas de laurel, una taza de agua, mi cuchillo y mi tabla. Así que, mis chicos, mientras que me sazono la carne, vamos a poner a cocer lo que son. En 2 tazas de agua voy a poner a cocer mis 3 chiles de guajillos, mis 2 chiles pasillas, mi jitomate, un ajito, mi chile seco de árbol y un pedacito de cebolla. 3 cuartitos de cebolla y vámonos a cocerlos. Mientras que se me cocen, yo voy a sazonármela. La carne, la carne, no sean tan mal pensados, ok chicos. No se me emocionen. Con pimienta, al gusto. Salecita al gusto también, mis chicos. Para todas aquellas tamas de casa, que siempre andamos a las carreras, que no sabemos ni qué cocinar, pues están en el canal perfecto, para darles ideas de cocinar. Se van a opinar también, mis niñas, opinen, pidan, que yo les doy recetas, chicas, recetas, ok. Vamos a menearla, vamos a meter la manita santa, a ver, para que todo se nos mezcle la pimienta con la sal. Miren. Mis manitas ya están lavaditas, ok mis chicos. No se me asusten, que las traigo bien lavaditas y bien desinfectadas. Y ahora voy a prenderme mi ollita, mi gasolita, esa que tengo aquí. Ahorita voy a pasarme a ponerme mi carne, a cocerla con poquita agua, como miran. Voy a poner aquí mis costillitas, poco a poquito, despacito. Miren, qué bonito se oye la cazuela. Hasta llora de lo caliente, miren. Voy a ponerle mi vasita de agua, mi cebollita, un pedazo de cebolla, mi ajo, y mis dos hojitas de laurel, para que le den el sazón, el sabor. Y vamos a taparla durante 10 minutos. Mi chile los puse a cocer por 10 minutos, y esto vamos a dejarlo por unos 20 minutos, a que se me cozan, ok chicos. Y ahorita regreso con ustedes. Bueno chicos, como ustedes miran, ya aquí ya tengo, ya he cocido mis chiles, y mis jitomates, listo para mi salsa. Y aquí tenemos la carne ya, que se consumió el agua. Y esto, como ustedes miran, no es necesario ponerle nada de grasa. Con la misma grasa que va a soltar la carne, con esa misma voy a dejar que se me dore. Miren, ya se está empezando a dorar, hay que menearle poquito, para que se nos dore parejo. Miren, si miran la grasa, esa es pura grasa, que está soltando la carne. Yo no le he echado nada de grasa, absolutamente nada, y no es necesario echarle, para que no tenga tanta grasa, miren. Todo, 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 todo va a ser sin nada de grasa, más que la que, puro que suelta. Miren, vamos a dejar los otros 10 minutos más, a que se termine de dorar, mientras, vámonos a molernos el chile. Aquí voy a echar la licuadora, lista para molernos todo el chilito. Miren, con el mismo caldo, chile que cocí, con ese mismo la voy a moler, chicos, para que así no le echen nada, el mismo sabor de todo el chile, y todo que tiene ahí mismo, y ahí voy a molernos. Vamos a echarle poquita pimienta, ya le eché poquita pimienta, ahora voy a echarle poquita sal, y listo a molérnosla. Como miran, ahorita voy a picar, voy a hacerme enrebanaditas, así a lo largo, estas cebollitas, para acitronarlas, nuestras costillitas, que mis chicos, para todas aquellas mis chicas hermosas, que no saben cocinar, las que se acaban de gastar, están en el canal perfecto, pidan, hablen, o callen para siempre, ok? Se vale hablar, opinar y criticar también, mis niñas, acuérdense que de las críticas, mejoramos, mis niñas. Así que ahorita ya está, como miran, ya está lista mi cebolla, ahorita voy a invitarlos, a que pasen conmigo, a chiquearme mi carne, para que miren lo sabrosa, y deliciosa, que me está quedando, bien doradita, con su propio, vamos a ver, como nos está quedando, ven que no es necesario, haberle echado más grasa, con la que tiene, la que suelta ella misma, es más que su siente, miren, que rica está quedando, de cuenta que chicharrón, miren, ay que rico, miren, miren, a puro fuego lento, ya le voy a sacar ya ahorita, el laurel, ya se lo voy a quitar, vamos a ver, vamos a bucear la otra, bien, ya le dio el sabor suficiente, así que vamos a sacárselo, bien mis niños, es exactamente el momento, de aventarle la cebollita, vamos a echar la cebolla, para que se citrone, vamos a revolverla, y dejarle nomás, unos tres minutos, nomás, para que se citrone todo, miren, como miran, la tengo a fuego bien lento, miren que rica están quedando, miren, miren, hay cuenta chicharrones, miren, ni que martín, ni que nada, miren, también Martita sabe ser los chicharrones, miren, miren, que ricos, miren, como ustedes miran, ya aquí teníamos nuestra cebollita, ya bien citronadas, miren, junto con nuestra carne, ahora aquí tengo ya el chile, voy a colarlo, para que no se me pase, ni una de las bolsitas, miren, vamos a colarlo, miren, para que no dejar ir, que se me vaya todo eso, miren, la pura salsita, espesita también, miren, si quieren más espesa, pues ya no más menos, no le ponen tanta agüita, bien, miren, hombre, ahora vamos a moñar, vamos a moñarlo, vamos a dejarlo, que hiervan unos, cinco minutos más, y listo, estará nuestra comida, ya miren, ok, como ya miran, ya está lista aquí, voy a vaciarla con mucho cuidado acá, para que no se me vaya a quemar, con cuidado, con cuidadito, miren, ay, qué rica se mira, neta, está pero bien rica, como miren chicos, miren, está rica, miren, qué rica se mira, miren, miren nomás, a poco no se antoja, hombre, qué rico, como una sopa de arroz blanca, wow, miren, uno más, qué delicia, es tan rica, vamos a ver, mmm, mmm, neta chicos, miren, ay, qué rica, miren, dicen que hasta chuparse los dedos, no chicos, hasta chupar el huesito, miren, tienen, qué rico sabor tienen, la verdad, muy buen sazón, miren, les juro que si lo prueban, no van a dejar, de comerlo, está bien rico, la verdad chicos, quedó sabroso, se lo recomiendo, mi niñas, háganlo, les juro que no se van a arrepentir, está rico, sabroso, hasta para una fiesta, la verdad, para una fiesta, podemos llevar, esto de comida, para dar de comer, así que mis chicas, con esto doy por terminado, el video de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, y darle like, y dejar sus comentarios, nos miramos para el próximo video, bye, Dios me los bendiga, ¿no? y,